¡Eso! Cómatelo, pastel. ¡Si se lo comen! Uh, si cabrón, si, si es comida. Pero desbaratado, eh. Si, ya se me tiran un poquito. Oye, ¿quién hambre? Tómeme. ¡Ve! ¡Ve! ¡No! Me estoy tirando un pato. Tómeme. Tómeme. Pero como que son dos bandos diferentes, ¿verdad? Sí. Mira, ¿ya viste? No lo dejan, ¿ya viste? No, no lo dejan. ¿Por qué le estás correteando tú? A ver, rosero. ¿Qué? ¿Tiene un chico de café? ¡Adiós!